El presidente municipal Benjamín Medrano de Quesada agradeció al gobernador del estado y también al gobierno federal por la ampliación del gimnasio municipal donde se tuvo una inversión de más de 4 millones y medio de pesos. Hace unos días acabamos de aprobar y quiero agradecer a los regidores del ayuntamiento y a la síndico municipal que nos acompaña una segunda etapa de la ampliación de lo que el día de hoy usted va a inaugurar. El día de hoy usted va a inaugurar obras por alrededor de 4 millones 364 mil pesos y con esta ampliación vamos a superar los 5 millones de pesos. Al deporte todo. Yo siempre he dicho que un pueblo culto y un pueblo que hace deporte es un pueblo menos violento. Y hoy estamos generando con la entrega de este domo, de esta cancha de usos múltiples, de una cancha más de básquetbol, de aparatos que servirán para el fortalecimiento físico de manera gratuita para todos ustedes, de la iluminación, de los andadores y además de unos módulos de juegos infantiles que también estimularán desde muy temprana edad a los niños, estimularán para que tengamos mejores deportistas. Hoy quiero resaltar la presencia no solo de los jóvenes que con su deporte nos contagian, esta es hoy la casa de los deportistas que en Tresnillo, sobre todo, practican el básquetbol. Aquí es donde tenemos a la mayor parte de las ligas que están en este momento jugando básquetbol y que se habilita no solamente el gimnasio municipal, sino esto que también por las tardes y de manera sorteada con la gente de la liga de voleibol que también hacen ejercicio. En la parte posterior, señor gobernador, hay otra cancha de básquetbol y ojalá que con su presencia y con este embellecimiento que hemos dado y dignidad a estos espacios públicos, usted nos pueda seguir ayudando. Quiero decirle que hace unos días el maestro Martín Barrasa Luna le presentó a la unidad de planeación del gobierno del estado para que juntos vayamos en varios proyectos de carácter deportivo. La ampliación de la solidaridad, de la unidad deportiva solidaridad, la inclusión en Tresnillo de nuevas canchas y quiero decirle que con recursos propios, gobernador, y con el apoyo de los regidores, hemos logrado que en comunidades tan importantes como Plenitud, Rancho Grande y otras más, se estén construyendo espacios deportivos muy importantes. Nosotros en la colonia obrera en la que también hemos iniciado. Así que muchas gracias a usted, gobernador, por su interesa, por su cariño para este pueblo, pero sobre todo por fijarse en los jóvenes que hacen deporte. Y los jóvenes no son aquellos que tienen 20 años, allá tenemos muchos jóvenes con juventud acumulada que son el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, gobernador, por acompañarnos esta mañana, que esté usted en su casa y que Dios los siga bendiciendo. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.